Bueno muchachos, aquí vengo del trabajo, miren, manejando aquí en el único freeway que tenemos aquí en la ciudad, saludos a los amigos locos del bonsai, verdad? Gracias. 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 leñosos sino carnosos, no están muy maduros todavía, pero con el tiempo se van madurando igual con este otro lado de acá, si pueden observar, ha estado empezando a ramificar están ramificando muy bien entonces igual los de atrás también gracias 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 en este otro pequeñito de aquí estoy haciendo un vídeo estoy haciendo un vídeo, pero este vídeo me va a tomar un tiempo subirlo, ¿por qué? porque va a ir por secuencias como la primera parte fue podarlo hasta las últimas dos hojas y ya está empezando a brotar de nuevo como pueden observar entonces ya que crezcan esos dos brotes y me de cuatro hojas cada brote entonces voy a podar hasta dos hojas otra vez para que me siga ramificando entonces va a ser una secuencia va a ser una secuencia de varios pequeños vídeos pero en uno solo para que miren el transcurso del tiempo va a ser muy interesante ese vídeo van a ver que sí y este la roquita esa azulita que miran ahí es un mocote con bastante nitrógeno es el abono que utilizo yo entonces todo el trabajo todo el trabajo Gracias. 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 Death 만들어. ильdu Paí. Pienso que de aquí aquí va a ser uno de aquí aquí va a ser otro este pueda sacar bastantes de este vuestra planta Alexandra. Una última vez… Aquí pasamos a esta otra Porculacaria que también es una de mis favorita pueden ver guilt también es un tamaño enorme la decir como estirlo literati por ahí también vedere videos al principio por ahí tengo un video donde voy a recogerla hasta Anaheim, California también todo esto es este coliaje nuevo, también estoy trabajando en la ramificación como pueden observar aquí, como pueden observar aquí es otro lado es verdad, lo decidí dejar, ¿por qué? porque quiero quiero crear como una doble tronco con este, aquí voy a la doble tronco y este también quiero este va a ser para otro video también esto yo pensé que ya se me había muerto porque porque cuando se me estaba pudiendo aquí abajo decidí rebanar todo hasta acá arriba de una vez para darle un poco de shari aunque no shari es otra palabra que se le llama y hace como 3 meses casi 3 meses se arrugó quedó completamente bien delgada y bien arrugada perdió todo el foliaje y rápidamente la trasplanteé a esta maceta para que no retuviera tanta humedad y tanta agua la tengo un puro sustrato granulado, no tiene nada de sustrato orgánico, aunque ya empecé a abonar apenas lo he hecho abono porque ya eso quiere decir que las raíces que ya está produciendo raíces nuevas entonces es esencial que las abonemos como les digo apenas hace como unas 3 semanas que me da me da la sorpresa de que empecé a mirar muy verde por los costados y mira que se empezó se hinchó se hinchó otra vez y ya está tirando lo que es la cáscara seca ¿por qué? porque ya quiere decir que está sellando y me empezó a dar este brotecito aquí de hecho este fue el primer brotecito que me dio y fue cuando fue mi señal de que me dio a entender de que ya la había librado y me empezó a echar esos brotecitos acá arriba también entonces por lo que vemos pues ya se recuperó y de hecho esta es una de mis favoritas porque tiene muy buena conicidad desde la base hasta aquí hasta lo que es la mitad y luego acá arriba entonces se distribuye muy bien como pueden ver aquí aquí pasamos a a una portulacaria que también fue un esqueje del año pasado esta la estoy haciendo como estilo cascada si pueden observar empezamos de aquí abajo subimos aquí tenemos la primera rama la segunda rama la tercera rama la cuarta rama y esto es lo que va a ser el ápice entonces yo lo doy como unos 7 a 10 años para tener algo ya más o menos bien formado y que se mire muy hermosa entonces por aquí pasamos a esta otra pequeñita no tengo planeado hacer mucho con ella nada más pues me gustó tiene esta macetita extra aquí y decidí ponerla en esa macetita y dejarla que se crezca así que se desarrolle y la pinzando y todo y trabajándola y así poco a poco porque esta el crecimiento va a ser un poco más despacio ¿por qué? porque no la maceta es muy pequeña pero no me interesa crecer esta así que se quede esta otra si se va a desarrollar un poco más rápido ¿por qué? porque es una es un estilo cascada también pero está en una macetita larga entonces va a tener de donde de donde se agarran las raíces y crezca bastante esta otra también aquí déjenme doy vuelta esta otra también no me recuerdo donde la agarré pero pues ahí la ha llegado también ya veo que también está brotando muy bien tiene su prioridad gracias como les puedan llamar también este va a estar respondiendo muy bien con bastante ramificación entonces amigos pues es todo por hoy espero y les guste este video cualquier pregunta no se les olvide y comentarlo en los comentarios ¿verdad? y pues ahí nos estamos viendo en el próximo video y suscríbanse y denle like a mi canal y este a alguna sugerencia lo que sea pues ahí ahí vamos a estar hasta luego